Estamos transitando una epidemia récord de dengue. El gobierno habilitó el repelente puerta a puerta. Cuesta más de 60 dólares y tarda 10 días en llegar. Cecilia. Y bueno, ayer, después de todo este revuelo de la importación del puerta a puerta, digo yo, a ver, ¿qué pasa si importamos repelente? Claro, tiene un pequeño dilema. Bueno, le preguntamos ayer a Mario Russo en la tele cuánto tardaba. Y él dijo, bueno, lo que tarde Amazon como respuesta para la solución de la importación del repelente. Y dije, bueno, a ver cuánto tarda el repelente, mirando una opción parecida a la que hay en Argentina e incluso a la misma marca, vale 10 dólares. El problema es que... Es más barato. Y que comprado, sí, fuera de un supermercado acá, sí, también, sí. Porque afuera de un supermercado acá vale 16.000 pesos. Bueno, te puede llegar a pedir cualquier cosa. En el super no, en el super vale menos de eso. Pero, claro, el problema viene después, cuando vas a cargar, lo cargas en el carrito, tiene 32 dólares de costo de envío y 18 dólares de impuestos. Así que un repelente termina costando 60.000 pesos. No sé si es negocio. El problema, además, es que llega, si lo pedías ayer, llega el 15 de abril. Los mata de a uno, los mosquitos. Llega el 15 de abril. Bueno, podés pedir... Hicimos el ejercicio ayer a la noche de tratar de cargar varios, ¿no? Va a ver cómo iba cambiando el precio. Lo más barato a lo que llegas con esa cuentita es a algo así como unos 30 dólares por repelente. Porque cuando cargas hasta 10 repelentes, lo que pasa es que tenés que terminar poniendo 300 dólares para traer repelente, ¿no? Así que como solución a la falta de repelente, el puerta a puerta me parece que, por lo menos acá, si se termina el dengue en una semana o en dos, como dice el gobierno nacional o como sugieren algunos médicos en la zona de Capital y Gran Buenos Aires, no parece una solución muy efectiva el puerta a puerta. La gente igual se delira por el repelente. Ayer, no sé si viste que circuló un video de un mayorista. Escenas de pugilato. Pusieron, ¿eh? Escenas de pugilato había. Claro. Por favor, por favor. Y hay un... Y otra cosa que pasa es que en las locales... Hay lugares donde no hay dengue. O sea, donde... Y por lo tanto no hay esta paranoia del repelente. La región de Cuyo, parte de la Patagonia y demás. Entonces ahí en las farmacias y en los supermercados había repelente. ¿Qué pasó? Llegaron los turistas de Buenos Aires o de Santa Fe a Mendoza, a San Juan, a San Luis o a Río Negro en Semana Santa y en dos días le quebraron el stock a todas las provincias del interior de repelente.